Los niños corren un peligro especial en la vía pública, por eso se deben tener ciertas precauciones con ellos. Los niños viven su mundo aparte y en realidad habría que mantenerlos lejos del tráfico vehicular. Sin embargo, esto no siempre es posible, viéndose implicados en gran número de ocasiones en accidentes de tránsito. Tuvimos un accidente también de consideración con un menor de edad, un niño que salía de un establecimiento educativo. Al parecer intentó cruzar la calle sin ninguna supervisión de un adulto responsable y fue atropellado por un vehículo tipo motocicleta. A la fecha se sigue manifestando la preocupación que se tiene frente al tema de los niños y jóvenes al momento de salir de las instituciones educativas. Vemos como son niños demasiado pequeños que están saliendo solitos en compañía de otros compañeros sin ningún tipo de responsabilidad. Debemos tener en cuenta que el municipio de Sonzón viene en un gran crecimiento en el número del parque automotor. Mesa a mesa estamos matriculando en el organismo de tránsito un promedio entre 60 a 70 vehículos motocicleta, aparte de vehículos nuevos y vehículos que llegan de traslados de otros entes o organismos de tránsito. Entonces es notable el crecimiento en el parque automotor, por lo mismo se deben aumentar los controles y aumentarse los niveles de autocuidado por parte de cada uno de los peatones y actores de la vía. Tenga en cuenta que los niños tienen una estatura pequeña, por eso con facilidad pueden no ser vistos cuando juegan detrás de un vehículo estacionado. No tienen la vista completamente desarrollada, lo cual limita su campo visual. Actúan impulsivamente haciendo lo que necesitan sin pensar en las consecuencias. Para ellos todo es un juego, razón por la cual no consideran el tránsito como algo peligroso. Y tienen dificultad para juzgar la distancia y la velocidad de las cosas, en este caso de los vehículos.